En septiembre conocimos nuestro amor de primavera. La juventud era la flor y tú la miel del polen hechoneja. La juventud era la flor y tú la miel del polen hechoneja. Nuestros nombres escribimos en un pétalo de rosa. Tu libro fue el que guardó nuestros recuerdos entre sus hojas. Deja que te entregue mi canción con el racimo. Dejas vines blancos que una tarde recogimos. Cuando vimos al amor que en septiembre floreció. Deja que te entregue mi canción. Cuando vimos al amor que en septiembre floreció. Cuando vimos al amor que en septiembre floreció. En septiembre floreció.